¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después no pretendas que te escuche No dos mil Viste que a la mujer le encanta la palabra Y es re contenedor Viste que somos como containers Y el hombre no tiene una capacidad de container O sea, después se le llena y ya no le entra más ¡Desborda! No, porque no me escuchás Te estoy escuchando desde las siete de la mañana Estás quemando No me escuchás Esa es buenísima la chica No me escuchás Bueno, yo quiero escucharte, Leo Sí, ¿qué me pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!